...de vida sin pecado original, el maljano ha regalado de este suelo terrenal, es Jesús al llame, Dios eterno e inmortal, es Jesús al llame, Dios eterno e inmortal. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendito sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendito sea su santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea la nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea la nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea Santo José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.